Otro de los actores que estarán es el cantante Mauricio Martínez, que acabamos de ver en La Mujer del Vendaval, como el coringo Mike. No sé si me quieran, pero como que quiero, ¿no? Que me interesa Ingrid Martínez, evidentemente su personaje es alguien con quien he trabajado durante muchos años. Trabajamos en una editorial de revistas para bebés y pues me encanta. Y me doy cuenta, me dicen, mis amigas que trabajan y que son bien chismosas, me dicen que está embarazada, pero que el marido la dejó. Ahí se abre una puerta, ¿no? Dicen, yo nunca le he dicho que la amo, ¿no? Y pues ahí trato de acomodarme y pues bueno, a ver qué sucede. Hoy en los proyectos personales, el disco como vaya, hacer videos. Muy bien, estoy muy contento, estrené el mes pasado, abraza bien muy fuerte el videoclip y ya llevamos más de 20 mil visitas en YouTube. Estoy muy contento, la reacción de la gente, los comentarios que han dejado y el disco, pues gracias a Dios, es como pan caliente, ¿no? Estamos a punto de llegar al disco de oro y eso me llena de orgullo porque imagínate, ¿no? Un disco independiente, sin disquera internacional. Ha sido de boca en boca y pues me encanta, me hace sentir muy bendecido de que la gente quiera que cante, que cante comercialmente, pues, ¿no? Y eso, y el video, y qué más. Ay, me voy a filmar una película, este, me voy a filmar una película en abril, si Dios quiere, a la Ribera Maya. ¿Y de qué va a ser? No puedo decirte el nombre de la película porque me demandan, pero es una película que se va a filmar en la Ribera Maya y voy a salir de buzo. Y es el enco nacional, pero vamos a hablar casi en inglés todo el tiempo. Entonces, está muy padre. Hola amigos y amigas, soy Mauricio Martínez y quiero invitarlos a que no se pierdan Paseo de la Fama. Es el nuevo programa de mi querido Alex Zúñiga, que ya se regresó a su tierra. No se lo pierdan, escúchenos todos los días.